hola lo prometido es deuda así que bueno vamos a grabar o a repetir en directo como cada semana la cata de esta semana como os dije esta mañana nos íbamos a enfrentar a algo distinto aunque super clásico la verdad es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar es un vino super conocido porque es un vino de la bodega lan de chesu de lan como podéis ver rioja bodega mega clásica y en este caso un vino reserva de rioja de la añada 2004 eso es lo más relevante de todo porque bueno vamos a catar un vino de la añada de hace 13 años es decir este vino está hecho con uvas que fueron vendimiadas en el año 2004 que es un reserva por lo tanto si es un reserva rioja habrá pasado al menos 18 meses perdón 12 meses en barrica al menos y al menos tres años en bodega vale en este caso no tenemos información de cuánto tiempo ha estado la información que pueda dar el día la bodega tampoco es muy fiable porque lo que ocurría en el año 2004 no tiene poco ocurre en el año 2017 en cuanto a cómo se cría este vino vale entonces bueno nos vamos a enfrentar a él y bueno pues hola pedro qué tal no fallas nunca nada pues la historia es que este este vino bueno voy a quitar la cápsula porque bueno había quedado arriba ya sabéis que los vinos siempre hay que por debajo del gollete del vino y quitarles para que para que quede lo bueno pues nada un contacto directo del vino con el vidrio vale como os dije el primer vito que quiero romper es que los vinos es mentira que envejecen con los años hay vinos que están preparados para envejecer con los años y vinos que no están preparados para envejecer con los años es decir independientemente de que nos encontremos en tu vino reserva alguien puede decir un vino reserva alán 2004 guau este tío se va a tomar un vinazo pues no no tiene por qué ahora cuando lo probemos ya veremos cómo está pero de mano ya veis que al abrir el corcho se ha roto no está mal el corcho del todo es un buen corcho además pero se ha roto mirad cómo está el corcho de mojado por el vino bueno eso no es una mala señal ya os decía el otro día que bueno si es que el vino ha estado tumbado y demás y en contacto con el corcho es como tiene que estar pero bueno no sé lo que voy a encontrar os lo digo sinceramente de hecho es probable que nos encontremos con un vino que a lo mejor no esté bien ya ellos además dan información aquí no es habitual ahora ya que se pongan esos hoteles de vino no se ven muy bien porque me refleja la luz pero si veis ponen aquí como es la evolución del vino se supone que en el año 2004 se lo de la bodega fue mejorando bueno este tipo de aquí no tiene mucho sentido pero fue mejorando 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 según esto en el año 2008 debería estar genial de acuerdo si ya lo sé que se ve al revés nada lo sé es porque estoy grabando con la cámara frontal perdonad en el año 2004 ya veremos a ver si está bien ángel alcanzó su plenitud y su plenitud la tuvo en teoría desde el año 2004 hasta el año 2016 con lo cual estamos justo un año después de que arranque su declive pero nada voy a él lo voy a probar insisto es un vino de la bodega Lange es un reserva del año 2004 y no pone mucha información pero probablemente vamos yo me apostaré a la cabeza que está hecho 100% con un guatempranillo bueno vamos allá ya según cae si os dais cuenta podemos ver que el vino tiene cierta tonalidad color teja eso es muy habitual en los vinos que llevan o que tienen que tienen mucha reserva que tienen mucha barrica y sobre todo que son vinos viejos que llevan mucho tiempo dentro de la botella y que ya tienen años si lo miramos contra el fondo blanco vosotros no lo estáis viendo pero bueno tiene un ribete teja pero no muy marcado o sea que no está tan mal es decir este vino no sé según por el color no parece que esté evolucionado pero sí que tiene un ribete color teja y nada donde vamos a saber si está bien o no es a meter la nariz ahí dentro y a probarlo vale entonces bueno vamos a ello no como todos fines de semana bueno una copa parada tiene algo de fruta lo cual me flipa me alucina porque no es ni medio normal que la tenga con después de tantos años lo cual significa que estamos ante un buen vino tiene alguna nota balsámica huele bastante a reducción es decir es sólo la reducción es ese olor que es casi como un olor así como como a barniz ese olor como a húmedo pero no huele mucho y huele no huele mucho y que coste es una botella que acabo de abrir esta botella debería haberla abierto y debería haberla decantado eso sería lo ideal porque es un vino que necesitaría oxigenar su tiempo o tomarlo una copa más ancha que ésta ya veis que tienen la boca muy estrecha no estaría de más que tuviera la boca más más ancha como os digo no se es percibo de nariz saca buenas notas incluso a lo mejor una nota de café también hago otro refacto está muy bien está muy bien yo creo que es una tempranilla 100% y me sorprende que esté todavía tan aromático y que no tenga demasiado aroma reducción que es ese aroma como os digo como a cerrado como a corcho está desagradable voy a probarlo esperad cómo está que esta es la parte importante bueno a ver todavía tiene algo de acidez que es algo que se pierde con el tiempo bastante diría que tiene hasta ciertas tringencias es decir que tiene taninos no tiene mucho retrogusto pero es un vino relativamente largo estoy flipado sinceramente es decir estamos ante un vino que yo me temía que nos fuéramos a encontrar algo regulero pues no señores pues no en este caso este señor que probablemente estuviera mejor hace un par de años que ahora sigue estando espectacular 13 años después de la vendimia no es nada habitual no es nada habitual pero y encima estando recién abierto acierto o sea este está de muerte estos señores que hacen muy buenos vinos ahora siguen haciéndolos pero quien lo conservó porque me lo regalaron me lo regaló un amigo lo hizo muy bien lo conservó muy bien no sé chicos y chicas estoy muy sorprendido muy gratamente sigue teniendo cosas habitualmente los mismos con altísimos años de crianza y que han pasado muchos años en crianza en botella como es este caso en pocas son muy poco expresivos quizás tiene un punto de amargor al final no tan atribuible a los taninos como puede ser con los tamas nuevos pero ya os digo nada que decir en este caso la frase de que los vinos no mejoran con los años que es una realidad pues nos la tenemos que tragar porque estas bodegas bodegas Lang en este caso en este reserva 2004 hizo un señor vino para ser aguantado durante el tiempo y parece ser que lo que cuentan de la curva es verdad si se conserva bien con unas condiciones de humedad decentes y de temperatura debería aguantar pero yo no sabía para que me estaban frente a un barrio nada que estáis ahí gracias por estar como siempre ha sido un placer y nada me quedo un rato más disfrutando de este Land Rioja Tempranillo 100% reserva del año 2004 no os dije la graduación porque 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 la trae 3 y medio sabéis que para la graduación menos es obligatorio lo he dicho ahora toca cenar un buen fin de semana a todos y nos vemos en la próxima cata de 5 minutos de vino gracias por estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video